Presidente, ¿qué siente usted por Pacho Santos, su primo doble, como usted lo llama? Yo dije una frase que creo que fue muy acertada, que me da mucha pena que le haya dado sida en el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que se dejó invadir de odio, de rencor y de celos, y que lo tienen dominado, y eso me da deslástima que le esté sucediendo eso. ¿Usted algún día, si es que hubiese algo que perdonar, ¿le va a perdonar? Es que no tengo ningún rencor frente a él, no tengo que perdonarle nada, porque él está actuando de forma tan irresponsable que no tengo nada que perdonarle, en el sentido de que no me afecta. Ojalá reflexione, no tengo ningún rencor frente a él. Me parece que ha actuado, y lo dice toda la familia, ha actuado de una forma realmente sorprendente. ¿Usted cree que realmente él tiene el aval definitivo del presidente Uribe? Eso sí, pregunto, señor presidente Uribe. Presidente, ¿usted lo vería él como un candidato fuerte ante una eventual reelección o campaña de la reelección? ¿Usted vería a Pacho Santos como el candidato de verdad del Centro Democrático? Esa pregunta se la hago yo a ustedes. ¿Ustedes se imaginan este país gobernado por Pacho Santos? Yo le diría una cosa, no lo menosprecio. No, no lo menosprecio, pero es una persona... Ustedes aquí lo han sufrido. La única responsabilidad que ha tenido Pacho Santos en su vida, real, fue cuando fue director de uno de los noticieros de RCN, y mire lo que pasó con eso. Prácticamente lo acabó en pocos veces. Es la única responsabilidad que ha tenido. ¿Usted dice que acabaría el país o qué? Pues no sé, si acabó RCN, pues no sé si puede acabar el país. Bueno, tampoco habla así de RCN.